Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Estar Bien. Ya estamos preparados para la clase del día de hoy. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un poquito de esta semana. Muy bien, muy bien, profe. La verdad que muchos mensajes estaban esperando la segunda parte de hoy, pa. Ahora continuamos con lo que sería bíceps, tríceps, hombros, estocados. Arrancamos con flexión y extensión sobre la frente en dos y dos. Bueno, ahí vamos. Va, uno, dos, subo, uno, dos. Bajo, siempre la barra a la altura de la frente. Los codos los mantengo en línea, ¿sí? No los abro. Sigo, tres, dos, uno y subo. Veáis, tres, dos, uno y subo. Alternado. Subo y bajo, cambio. Sigo. Sigo. Dos mitades. Uno. Es momento de movernos. Ya estamos acá con el col en gel. Ya estoy preparada. Me voy a sacar el barbijo para saludar al invitado del día de hoy. Porque, como escucharon, tenemos invitado especial. Y ya lo voy a saludar. Muy buenas tardes. Profe, ¿cómo anda? ¿Se puede sacar el barbijo? Me saco. Muchas gracias por tu invitación. Acá es un placer estar acá con vos. Lo que vamos a entrenar hoy es, vamos a trabajar un poco en lo que es la movilidad articular. O sea, vamos a buscar la amplitud de movimiento. Tienes que colocar el peso de tu cuerpo a tus manos, despegar un poco la cola y darle con el rolo todo el recorrido de tus gemelos y manejarlo ahí, ¿sí? Tienes que relajar un poco ahí y vamos arriba, levantando la cabeza, haciendo los movimientos bien controlados, amplios, ¿sí? Va a empezar a sonar la columna, todo eso. Sí. Es para liberar toda la zona. Ejercicio. Dale. Si yo tuve COVID, pero estoy acostumbrado a entrenar, a mí me re gustaba hacer de todo. Sí. Pero tuve COVID y mi cuerpo no está respondiendo bien. ¿Yo puedo arrancar de golpe? Bueno, eso le dijimos hoy, un entrenamiento, ¿sí? Post-COVID. Tomo el aire, saco el aire, saco el aire. Eso. Tomo, tomo aire, saco el aire y mantén. Eso, mantengo por 20 segundos. Bien. ¿Sí? Quiero ir al psicólogo. Para qué? Porque no tengo amigas. Seguimos en este segmento, por supuesto, con un invitado de lujo el día de hoy, porque vamos a hablar de psicología. Y qué mejor que hablar con las personas que saben. Es por eso que hoy nos acompaña el licenciado Gastón Maciel. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien. La verdad, encantado de que me hayas invitado al segmento del programa. Y bueno, preparados para hablar de las temáticas que has traído también hoy. Para comenzar, me gustaría saber, Gastón, cuando uno dice psicología, piensa en muchas cosas. Y uno tiene la duda de decir, voy al psicólogo y ¿qué me va a decir el psicólogo? Si nosotros te visitamos a vos, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo es un primer encuentro con el psicólogo para romper ese miedo que por ahí uno tiene? Bien. Cuando de psicología se trata, no podemos únicamente atenernos a lo que es la psicología clínica. El ámbito clínico es el ámbito en el que más está... En realidad, en el que más está representado la psicología. Cuando uno piensa en la figura del psicólogo, lo piensa en un escritorio, sentado, atendiendo pacientes. Es el famoso diván también, pero... ¿Hay divanes? Sí, hay divanes. La mano. Y en realidad uno debe ir siempre al nutricionista. Sí. Creo que eso es una consigna y creo que como sociedad nos debemos eso de consultar siempre al nutri porque, como yo siempre digo, la alimentación es una necesidad básica. Claro. Entonces, aprender a alimentarnos creo que es algo bueno. No necesitamos estar enfermos para ir al nutricionista, que eso es algo muy importante. Ya uno asocia generalmente con alguna enfermedad y dice, bueno, ahora no me siento bien, me prohibieron tal cosa, entonces me voy al nutri. La alopecia es básicamente la pérdida de cabello, la pérdida de pelo. Nosotros debemos, deben entender que la pérdida de pelo normal en una persona diaria es aproximadamente 80 a 100 pelos por día, eso se considera normal. Cuando la cantidad de pelo no significa que uno se va a poner a contabilizar cuántos pelos caen, pero es un puñadito importante. Sí. Cuando caen más de 100 a 150 pelos por día llamamos alopecia. De por sí sabemos que todos estamos susceptibles hoy en día o podemos infectarnos. Tenga la condición que sea, si no respetamos las premisas básicas que nos dan siempre, que es el distanciamiento social, el lavado de manos. Bueno, ahora yo me saqué por la charla, pero el tapabocas, la higiene. Eso es algo primordial. Sí. Siempre, pero para cualquier enfermedad, eso es básico. El tema es cómo llega el paciente con diabetes a la infección. Sí. Iba muy de la mano el hecho de que se decía que el paciente que tiene diabetes y se contagiaba de COVID quizás tenía un desenlace fatal, por así decirlo. Lo mismo pasa con la obesidad. No es así. Todos queremos comer sin culpa, Mariana. ¿Te suele pasar en el consultorio? Sí, pasa mucho, sí, que quieren comer sin culpa y de hecho promuevo eso, sí, comer sin culpa. Pero no quiere decir que comer sin culpa es comer la cantidad que uno quiera. La culpa que nos genera comer por ahí una pizza, Mariana, los hidratos. Generalmente todo ese grupo de alimentos, los hidratos de carbono, genera mucha culpa porque se le hizo mucha mala prensa. Siempre queda bien con todo. Yo lo que hago siempre es poner un chorrito de aceite, que también tienen mucho miedo al aceite. Un chorrito no pasa nada, sí, pero el chorrito es así, chorrito. Y sobre eso, sobre la materia grasa que usemos, le vamos a poner la cúrcuma. Una cucharada generosa. Bien, hemos llegado al final y acá está nuestro plato. Pero qué rico, Mariana, qué vamos a comer de rico hoy. Miren, 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 súper rico. La verdad que tiene muchos colores, como les dijiste. Muchos colores. Y tiene, que no hablamos del brócoli, que el brócoli es de la especie de las crucíferas. Se llama. Que están dentro, o sea, también están dentro de ese grupo el repollo, el cali, que está muy de moda. Camila. Camila. Malena. Y lo tenemos a Liam. Nos tenemos a nosotros todos en familia. Vamos a cocinar en familia hoy, por supuesto. Acá están las pequeñas hermanitas. Acá, bueno, obviamente este niño que está todo el tiempo con nosotros y quisimos incorporarlos porque es muy lindo cocinar en familia, ¿no? Es muy lindo cocinar con la familia y sobre todo incluir a los niños en la cocina. ¿Por qué? Cacao. ¿Dónde está el cacao? El chocolate. ¿Dónde está el cacao? Ahí pone el cacao. A ver. Malena. Muy lindo. Sí, todo acá. A ver, pasame. Ay. No importa. Este es el resultado. ¿Y de aquel lado qué había, María? Bien. En este lado tenemos una taza de avena, media taza de cacao, una taza de zucchini, una cucharita de polvo de hornear, un chorrito de esencia de vainilla y nada más. Y nada más. Ah, el azúcar. Ah, el azúcar. Que son cinco cucharadas de azúcar en ambas. Acá lo que nos aporta es fibra, mucha fibra porque tenemos la avena y tenemos los vegetales. Claro. ¿Sí? Es una manera de que coman remolacha y zucchini. Obviamente. Es una forma de incorporar los vegetales en aquellos niños que no comen nada de vegetales o que comen más, aunque ningún niño come muchos vegetales, son muy pocos. Sí, tal cual. Entonces, tratar de en cada preparación incorporar un poquito de vegetales o fruta. Obviamente que esto se puede hacer con banana, quedan buenísimas. Eso se puede hacer con pera, con manzana, rallada. También va a quedar muy bueno. Podemos incorporar y no tener miedo de mezclar con el chocolate porque acá estamos usando chocolate. Sí, chocolate. Se puede mezclar tranquilamente y no pasa nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!